Te pido de rodillos, la luna no te vayas, al umbral de la noche, a ese corazón, desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas sol, ya con los sentimientos, que pasan como el viento, me revuelven todo, me revuelven loco, loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, que no te arro todo, y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas volver, como es el olor, no te perdonaré, si me vuelves rojo. Y es que estoy loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, Diciendo pero todo, y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves rojo, te pido de rodillos, luna no te vayas. Que se escuche fuerte el aplauso, Esteban y el cielo.